Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar alguna luz Más cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua del mar sea salada Te empecinas con la idea de beber Más no viendo que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quí, yo te quí, yo te quiero Con raíces, pero en libertad Yo te quí, yo te quí, yo te quiero Pero hasta cuándo te tendré yo que esperar Cuando quiero ser tu estrella Hay una luna deslumbrante que me opaca Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta mata Yo te quí, yo te quí, yo te quiero Con raíces, pero en libertad Yo te quí, yo te quí, yo te quiero Pero hasta cuándo te tendré yo que esperar Ay, yo te quí, yo te quí, yo te quiero Con raíces, pero en libertad Yo te quí, yo te quí, yo te quiero Pero hasta cuándo te tendré yo que esperar Yo te quí, yo te quí